Si planea comprar o vender un auto entre particulares, le brindamos estas recomendaciones. Evite ofrecimientos en redes sociales, aun cuando en estos aparezcan establecimientos. Es la advertencia de David Plasencia, vicepresidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Autos. Se roban las imágenes de los establecimientos, las agencias, y anuncian ese vehículo, y tú ves como que está en una agencia y depositas. Las redes son ideales para los fraudes. Alerta Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Desde 2021 a noviembre de este año hemos recibido 159 reportes por fraudes en compra-venta de autos en plataforma. No entregue documentos originales. Para el caso de las facturas, evite incluso dar copias. Con estas pueden hacer facturas apócrifas y la otra es que te pidan cierta documentación y que a tu nombre se comentan ciertos delitos. Si va a ver la unidad, la recomendación es ver al vendedor cerca de módulos de policía, ministerios públicos o depósitos vehiculares, no en plazas comerciales ni oficinas, para concretar la compra. Evite operaciones bancarias los fines de semana. No acepte pagos con cheques con la leyenda, salvo buen cobro. Dude de las transferencias inmediatas. Son las voces de Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano, y de David Plasencia, presidente de la ANCA. 90% de los ilícitos se cometen en ese periodo cuando no hay suficientes sucursales bancarias abiertas y no puedes confirmar operaciones. Hasta que no esté el dinero en tu cuenta disponible, es cuando yo recomiendo que entreguen su vehículo. Nunca firme por adelantado el contrato de compra-venta. Legalmente, tú no podrías levantar una denuncia de robo, porque no te lo robaron. Realmente a ti te la pudieran voltear. ¿Sabes qué? Yo no te lo robé. Tú me lo entregaste por tu voluntad. Con uno, Eduardo Ruiz.